Aquí en SIGEN donde la vida ha florecido 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 El chiquito llora y no para sin consuelo que amargura El chiquito llora y no para sin consuelo que amargura Vaya de la tía Carmen que le cura la hojeadura Vaya de la tía Carmen que le cura la hoja Martichón Anoche me he empachado, me he comido medio chancho Anoche me he empachado, me he comido medio chancho Vaya la tío loco que ya le cura el empacho Vaya la tío loco que ya le cura el empacho Ahí está la parte de cabra El chiquito se echa pa' atrás, se retuerce y no para El chiquito se echa pa' atrás, se retuerce y no para Un valle de Doña Udero que cura la pateca Vaya de Doña Udero que cura la pateca Y esta pa' los llorones Tengo la cosecha lista, se viene un mangón de piedra Tengo la cosecha lista, se viene un mangón de piedra Un clave y cuchillo en el patio que hay que cortar la tormenta Brujería, curandera, como quiera Llámela, llámela Usted venga pa' Gigena que aquí lo vamos a curar Usted venga pa' Gigena que aquí lo vamos a curar Muchas gracias Si te entorno no te dejo elegir Hay un gran mundo para recorrer La violencia no es salida si la hay Mírate al espejo antes de disparar Somos creadores del futuro Estamos acá para reparar Estamos acá para construir No dispares aunque te cuesta entender No dispares No dispares Ella vuelve en su bicicleta Va acelerando para llegar Larga jornada en el trabajo Ya se siente en el cuerpo Una bala sin dueño no es casual Alguien disparó sin piedad Su hijo todavía lo espera en casa No dispares No dispares Aunque te cuesta entender No dispares No dispares No dispares No dispares No dispares No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Que entre el viento y la luz ha florecido Soy el forjador de un mundo nuevo Mientras el viento ha florecido